¿Cuál es el problema de la ley de la ley de la ley? Y seguramente pues, o sea, era muy sospechoso, digamos, que siendo que otras agrupaciones ya si estuvieran haciendo teatro, no con tanta continuidad, pero si estaban haciendo teatro, solamente nos estuvieran requiriendo a nosotros. No sé de dónde viene la cosa, pero digamos que el lero lero del gremio cuando nos cerraron fue muy significativo. Gracias. 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 Gracias.